Si estás ocupada en regreso mañana, mira que es morirme por falta de amor. ¿Quién dice el tango? Dice el extraño, como voy al barrio, viola al bando neón. Vas a silbando y me destina y al truco de la vida, la boca con flor. ¿Quién dice el tango? A mí la ternura, el lado oscuro de su corazón. Hasta que una tarde se acabó el partido, cuando en un descuido me afana una ilusión. ¿Quién dice el tango? Dice el extraño, como voy al barrio, viola al bando neón. Vas a silbando y me destina y al truco de la vida, la boca con flor. ¿Quién dice el tango? A mí la ternura, el lado oscuro de su corazón. Hasta que una tarde se acabó el partido, cuando en un descuido me afana la ilusión.